Bueno señores, nos metemos otra vez en el disparador del 11S y me voy a la mesa a entrevistar a dos personas, dos argentinos que estuvieron ahí ese día. Dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! EN MIAMI Y ME CONTRATA A UNA EMPRESA RUSA PARA PINTAR EL MARRIOT Y HACER UNOS TRAJOS EN TIFFANY, EN LA QUINTA AVENIDA. 11 DE SEPTIEMBRE, UN DÍA COMO MAÑANA, ¿NO? 11. A LAS CASI NUEVE DE LA MAÑANA, ¿DÓNDE ESTABA? ESTABA EN MI CASA, IBA A SALIR PARA UN DÍA HACIDO AL, A ESA HORA SALÍAS PARA EL LABORATORIO QUE ERA EN LA ZONA NORTE DE MANHATTAN, YO VIVÍA EN EL UPPER WEST SIDE, EN LAS 77 Y UNA WEST END AVENUE Y Y WELLA ERA TU RUTINA, ERA UN ДÍA COMÚN ¿A CUÁNTO DE LAS TORRES? ESTARÁN 60 CUADRAS, SI? PORQUE ESTÁ EN DOWNTOWN ASÍ QUE SI SI O 70 CUADRAS SI SETE KILÓMETROS SI COMO DE BELGRANO AL CENTRO MÁS O MENOS. CARTO, SI ALGO ASÍ Y YO ME TOMABA EL SUBTE ME IBA Y ME TOMABA DESPÓS EL ESPRESSO A Y y llegaba a la parte del Presbyterian Hospital, que es en la parte norte, en la 168. ¿Y cuándo ve la primera imagen del primer avión? Ahí saliendo, lo veo en un portero, estaba mirando en esos aparatitos chiquitos los televisores portátiles, y me mira y me dice, chocó un avión contra una de las torres, y yo no lo entendía. Entonces miro y le digo, ¿qué? Y ahí veo la imagen del segundo avión impactando. ¿Del segundo avión? Sí. O sea, él me comentaba que había chocado y yo veía... ¿Un primer avión? Claro. ¿Y 18 minutos después en la segunda torre? Claro. Yo justo miro en ese momento, o sea, y veo el impacto y... Que ya era un avión enorme, ¿no? Que ya se veía. Sí, era un avión, sí, sí, por supuesto. Así que automáticamente fue como que uno sigue con la rutina habitual hasta que se da cuenta, ¿no? Y bueno, seguí cambiando mi laboratorio y en el... Yo siempre comento que en el subte, dije, es un atentado, y le digo a una persona que estaba al lado mío. Bueno, le comento, chocaron dos aviones en las torres gemelas. Y ella me miró como que estaba loca, me miró de costado y se corrió. Y en Nueva York había mucha gente que estaba un poco no tocada siempre. Entonces estas cosas era como... Y ahí me asusté, ahí me di cuenta, dije, es un atentado terrorista. Y bueno, me acuerdo que dije, por favor, que no me toque acá en el subte, señal de la cruz y era... ¿En serio pensó que le iba a tocar en el subte también? Sí, es que después cuando vos te concientizás de que eso era real, era un ataque terrorista, después de eso cualquier cosa podía pasar. Ese es el susto natural. Así que bueno, de cuando salí... ¿Y cómo llegó a ser rescatista después? Cuando llegué al laboratorio, ahí empezamos a ver... Porque usted estuvo en la zona cero. Sí, yo estuve el 12 a las más o menos 6, 7 de la mañana, en día a las horas cero. Sí, yo me ofrecí en la American Red Cross... ¿En la Cruz Roja? Sí, después de escuchar a mamá por teléfono que me gritaba, que ella lo veía en televisión acá en Buenos Aires, que no había más torres gemelas en Nueva York. Así que crucé a un bar, vi la caída, pensé que iban a necesitar médicos y le dije a mi jefe que iba a ir a la American Red Cross a ofrecerme para lo que necesitaran. ¿Ese es usted en el lugar? Sí, sí, y ese era un lugar muy cercano al Marriott. ¿Qué lugar? ¿Y así estaba todo el tiempo? Sí, estuvimos tres días. Sí, esa fue la noche que me quedé porque una noche salí para avisar que estaba ahí, porque estábamos como incomunicados. ¿Y cuando ve esa imagen, qué otras imágenes se le vieran a la cabeza? Mirá, atrás de eso no se ve, pero hay un auto que está dado vuelta así, totalmente con las ruedas para arriba. ¿Y allá en el fondo están las torres caídas? Sí, todo eso son escombros. ¿Eso que se ve negro arriba? Sí, sí, todo eso que ves así es escombro y sí, no sé, ahí cuando íbamos a los lugares iluminados de noche. ¿Y qué imágenes le quedaron de ese momento del rescate? ¿Rescató alguien con vida? No, de los sobrevivientes, no. Nada. O sea, ni bien entramos nos dijeron que seguramente no iba a haber sobrevivientes y eso fue algo como que había que mantener la esperanza en esa desesperanza absoluta, ¿no? Porque sabíamos que había gente viva debajo de los escombros y parecía imposible no poder acceder a esas personas. Y bueno, lamentablemente desde que yo fui, que fue el 12 a la mañana, no salieron más sobrevivientes. ¿Y cuánto tiempo caminando entre los escombros? No, mirá, el tiempo es como que se para y no tenés ni idea de qué hora era. Yo no tenía mucha conciencia del tiempo. Dimos varias vueltas, es como que deambulabas dentro, ibas haciendo distintas actividades, ayudando... Esta foto es tremenda, ¿eh? Sí. Esta foto es allá en el fondo, están las torres. Eso sí, es lo único que quedó de las torres. Y era mucho... Mirá, había mucha ayuda voluntaria, ¿no? Porque era... Todos esos bomberos, muchos habían perdido a sus compañeros. Entonces, cuando caen... Cuando colapsaron las torres. Sí, 353 bomberos fallecieron que... Es como que ibas a ayudar y no pensabas que el que va a ayudar no piensa que va a morir o que está en riesgo. Claro. Y, bueno, sin embargo, la gente se lastimaba, tenía trastornos psicológicos con lo que iba viendo, que no estaba acostumbrado. Esa foto también, ¿eh? Es impactante. Sí, esa es el 12. Esas fotos son el 12. Y... Y esa es la única parte que quedó en los pies. Sí, sí, es lo único que había. Después era todo escombros. Y las alturas, pensá que... Eran pisos como, no sé, entre 6 y 10 pisos de escombro. O sea, las montañas eran edificios de escombro. La dimensión es muy grande. A veces, cuando ves esas imágenes aéreas, te das cuenta. Y creo que la mejor y la mayor tarea que hicimos fue humanitaria. En un momento, yo me acuerdo... Bueno, todo eso era... Para mí era habitual, era en lo que caminábamos. ¿El polvo? Sí, ese polvo era... Estaba así, natural. Se levantaba un poco de viento. Y ni se podía respirar. En ciertos lugares, cuando había mucho así, porque eso es bien inmediato, pero cuando se levantaba viento y demás, pasaba exactamente lo mismo. Yo, el día ese que me quedé a dormir, se levantó una tormenta y estaba afuera, y me asusté. Realmente me asusté porque empezabas a no ver. Entonces, para orientarte, tampoco era la orientación habitual. En esa avenida estaba Stavinson School, justo que mostraron ahí, que es donde está ese puente blanco, en el highway. Alejandro, ¿y usted dónde estaba? Bueno, yo esa mañana estaba en 86 y primera, en la casa de Hernán. Hernán Casanova era un íntimo amigo mío, que me dijo... Yo me había salido el trabajo este para ir a pintar a Nueva York. Me dijo, quédate en casa hasta que logres hacer pie en Nueva York. Y bueno, lo llaman por teléfono esa mañana, yo escucho que habla con alguien, y me dice, che, él tenía una empresa de telecomunicaciones, y lo llaman y me dice, che, parece que chocó una avioneta, me voy para las oficinas, él tiene las oficinas ahí en 50 Broad, al lado de las Torres Gemelas, en Wall Street. Claro, porque el primer avión no parecía atentado. Parecía un accidente de una avioneta contra una torre. Sí, básicamente él me dice, me tengo que ir a ver, controlar los equipos, porque yo dije, bueno, yo tenía que ir un poco más tarde, te acompaño, vamos, y partimos los dos, como cualquier otro día. Hicimos tres cuadras, nos subimos al subte, y bueno, ya empezaba a haber un clima muy raro en la calle, en el subte. La gente empezaba a salir, a entrar, y empezaron con el cuento de que era la avioneta, después que no era una avioneta, que un escape de gas, que el avión, que un atentado, y cada vez era peor, hasta que en Union Square, el subte se para, y ahí nos hacen bajar a todos, y bueno, y de una realidad que veníamos viviendo, pasamos a un momento terrible, es como que nos hubiesen transportado a... ¿Por qué? Y porque estabas en el subte, bueno, había un clima raro, todos salimos, pero cuando salimos del subte, eran estas imágenes que vos ves, ya había chocado los dos aviones, y había caído a la primer torre, entonces la imagen que nosotros vemos al principio era toda la gente que venía llena de polvo. Estas imágenes de gente corriendo entre medio del polvo, y el polvo que se la lleva puesta la gente. Pero aparte, imagínate, gente que viene llena de polvo, vos no estás preparado para ver eso, y lo primero que haces cuando salís del subte de Nueva York, por Alejandra le pasaba, y mirás el cielo para ver dónde están las torres, o sea, cuando mirás el cielo y ya no ves una torre, y es la otra que está saliendo humo, con un terrible agujero, con toda la gente desbordada en la calle. Bueno, nosotros, en vez de... Hernán me dice, ven y vamos para la oficina, pasemos del este a oeste, ya las calles estaban bloqueadas, los policías empezaron a cerrar todo. Estábamos como en un laberinto, y bueno, encontramos el pase hacia el Hudson en la calle Murray, y esa es justo a una cuadra y pico de la torre. Yo venía mirando la torre fija, porque estaba... ¿La que quedaba en pie? La torre norte, sí. ¿Y entonces? Y entonces, yo venía haciendo con el dedito así, tipo, si esto se cae para este lado, no se aplasta, pues yo no vi, yo no sabía que había implosionado ni nada. Y bueno, de repente estoy mirando la torre fija, porque no podía sacarle los ojos a esa torre, y de repente veo que se empieza a hundir la antena, que se corre para un costado, y ahí se explotó el cielo. Fue un ruido impresionante, y ver cómo eso se empezó a caer. ¿Qué hicieron? Y bueno, Hernán venía delante mío, y justo estábamos enfrente de una playa de estacionamiento, entonces Hernán entra, y gira a la derecha, o sea, se mete entre la garita y los primeros autos. Y yo cuando entro, claro, no lo veo, y veo al fondo gente trepada a los alambrados del parking para escapar. ¡Qué tremendo eso! Cuando paso, Hernán me grita, me grita, Alejo, y ahí me doy vuelta, y cuando me doy vuelta, ya todo eso se me venía encima, se nos venía encima, y veo que los tres policías que estaban con Hernán, porque aparecieron tres policías ahí de la nada, rompen la garita, y Hernán le pega el manotazo al auto. El auto se abre, y entra Hernán, entra un policía, y entran dos atrás. Se abrió de casualidad. Sí, estaba abierto. Es increíble. Sí. Y yo fui el último en entrar, y ya ese polvo ya lo teníamos encima, y yo vi cómo esa puerta se... Tengo la imagen de esa puerta que se cerraba, y lo conté varias veces. Yo entré como de cabeza, con todo, como si fuera un escraón, me metí, porque el policía cerraba la puerta, y quedé calzado entre las dos butacas, mi cabeza a los pies de Hernán, y los pies afuera, no los podía meter, no podía doblar las rodillas. Y el policía cerrando la puerta, me dejó terribles moretones, y aparte, todos esos escombros, ese polvo, ya estaba entrando dentro del auto. Entonces, ¿qué hicimos? Yo por lo menos me tapé la cabeza, porque no se podía ni respirar. Y el auto flameaba, era como una onda expansiva, y se sentían los cascotazos, y bueno, uno piensa que cada vez era peor, y bueno, acá se nos cae una viga, qué sé yo, yo pensé que me moría ahí adentro. Qué bárbaro. Me esperan un segundo y seguimos charlando, porque tengo al ex embajador de los Estados Unidos, Diego Guelar. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo para Alejandro, a quien conocí bien cuando fui embajador allí en Estados Unidos. Un gran amigo, sí. Sí, un maestro. ¿Cómo se conoció? ¿Se puede saber? Sí, hice una muestra de pintura, Diego se enteró que era argentino, y ahí empezamos una amistad, y siempre apoyó a todos los argentinos en el exterior, y bueno, para mí era un orgullo que el embajador apoyara las muestras que hacía. Diego, a ver, ¿qué cambió después de esta barbaridad, de este atentado? Bueno, cambió todo. Yo creo que fue el inicio, desde el punto de vista histórico, del siglo XXI. Apareció un cambio totalmente distinto de las guerras mundiales y regionales del siglo XX, el siglo probablemente más sangriento de la historia, con tres guerras mundiales, la primera, la segunda, y la Guerra Fría, que fue una verdadera guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Empieza a aparecer esta nueva versión de la guerra, donde 19 personas, personas con un presupuesto que todo indicaría que no fue de más de 500 mil dólares, pudieron hacer un ataque a la principal superpotencia del mundo. Y esto es uno de los cuatro temas más importantes de la agenda mundial del siglo XXI, lucha contra la progresa, cambio climático, lucha contra el terrorismo, y ahora el cuarto tema, que es las pandemias, la actual y la prevención de futuras pandemias. Diego, ¿usted recuerda dónde estaba ese día? Sí, estaba en Buenos Aires, había vuelto seis meses antes, que había sido embajador por primera vez, estaba en mi escritorio, un amigo me llama y me cuenta, prende la televisión, ahí vi lo que estaba pasando, la verdad parecía ciencia ficción, inmediatamente me comuniqué con amigos míos en Washington, que estaban azorados, no podían reaccionar las primeras versiones, como cuenta Alejandro, eran muy confusas, y un mes después, yo estaba de visita en Washington, y la gente caminaba como zombi por la calle, había muy poco movimiento, la impresión duró, no fue de un día, de dos días o de una semana, hubo un impacto extraordinario en toda la población americana, fue un cambio, sin lugar a duda, histórico. Y la gente tenía un miedo por los aviones, cuando volaban, que pensaban que podían estrellarse, como con otro atentado, en cualquier momento, en cualquier lugar. En cualquier momento, el pánico duró, yo diría varios meses, el cifro de este ataque, fue muy impresionante. Sí, Diego, y pensar que después de esto, vino el bus contra Afganistán, y ahora dimos toda la vuelta, ¿no? Porque ahora estamos, volvimos a foca cero, ¿no? Claro. En diciembre, fue la ocupación a Afganistán, realmente pareciera que no hubiera pasado nada, pese a aproximadamente, tres trillones de dólares gastados, hubo 2.500 muertos norteamericanos, se equipó un ejército, de 350.000 soldados, hasta los dientes, y con las mejores tecnologías, probablemente hoy haya equipamiento, del ejército más poderoso, el Medio Oriente, y es como si no hubiera pasado nada, yo creo que esto es la mayor derrota, inclusive peor, que la de Vietnam, para los Estados Unidos. Diego, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Buen fin de semana. Alejandra, hablemos del estrés postraumático, algo que usted conoce muy bien, ¿no? Sí. Bueno, mira, uno de los temas que se veían ahí, automáticamente, fue el estrés postraumático, vimos que iba, lo primero que pensamos, que la gente iba a tener algún problema psicológico, ¿no? Y el estrés tomó mucho auge, el estrés postraumático, en ese momento, se empezó a hablar. Yo me acuerdo que en Nueva York, empezaron las universidades, y en todos los lugares, vos ibas y veías como carteles, y te decían, si usted tiene alguno de estos síntomas, consulte, ¿no? Y ponían un número, o al médico, y demás, porque era muy habitual que la gente empezaba a tener, más allá de insomnios, de lo que se llamaba flashback, las personas que habían tenido una experiencia muy traumática, o habían visto cosas, o estado cerca, o si no, o estado en peligro de su vida, y empezaban a aparecer distintas sintomatologías, que en algunas personas, aparecen en agudo, ahí, en in situ, en otras aparecen en los tres meses, a los seis meses, problemas en concentración, atención, en conducta, ansiedades, depresiones, y todas estas cosas empezaron a pasar, y se veía, se sentía en la sociedad. Y además se veía en todo tipo de gente, no solamente la gente que estuvo cerca de las torres, sino hasta por el hecho de haber visto todas esas imágenes, creo que hubo más de 420 mil personas con estrés postraumático en Nueva York, algunas solo por el hecho de haber estado en Nueva York cuando esto sucedió. Solamente por eso. Sí, solamente por haber estado en esta situación y estado en Nueva York, y después aparte las secuelas, a largo plazo en salud, que son muy fuertes, no solo de los trabajadores que trabajaban, y por una cuestión física de toxicidad, sino lo que nosotros también llamamos como la epigenética, cuando hay un evento ambiental que modifica la genética, y lo que pasa en el físico de las personas, y eso pasó mucho en niños, en niños por nacer, ¿no? ¿Y usted quedó tocada por el hecho de haber estado ahí? Mira, esto te toca y te traspasa, pero yo tuve al principio mucho enojo con la vida, ¿no? Yo estudiaba el Alzheimer para tratar de descubrir la cura y que la vida fuera más larga y mejor. Sí, y de golpe ves un atentado que mata, y entonces es como que qué sentido tiene lo que yo estoy haciendo, para qué si esto sucede. Y después también uno tiene que lidiar con el dolor y la muerte de otros, que no conoce pero indirectamente me afectaba. Yo realmente no tuve daño, yo considero que no tuve un daño por las torres gemelas, sí tuve un proceso doloroso de duelo natural, y que me dejó mucho aprendizaje, y que me siento privilegiada de haber podido vivenciar y trascender. Pero fue muy duro. Alejandro, ¿usted? Por mucho tiempo. Y bueno, a mí todo esto me traumó, o sea, yo quedé traumado. Yo me quedé viviendo en Nueva York, yo viví seis años más, y me mudo, después Hernán se va, y yo me puedo alquilar mi propia casa en Astoria, que no me había dado cuenta que queda cerca de la guardia. Entonces, todas las noches... El aeropuerto de la guardia. El aeropuerto de la guardia. Entonces, todas las noches, absolutamente todas las noches, te sentía los aviones y te queda el trauma, este viene volando bajo, este viene volando bajo, este se la pone, es otro atentado, y aparte en noviembre había caído otro avión en Nueva York, que había sido un accidente. En Queens. En Queens. Entonces, era como que... Era terrible. Y es más, vos caminabas por las calles de Nueva York, y cuando ya estaba el espacio aéreo abierto, y escuchabas un avión, automáticamente estabas contra la pared. ¿Era pánico? ¿En serio? Sí, sí, en serio. O sea, ese tipo de cosas sí nos pasaban. O a mí me ha pasado de tener flashback, de yo jugaba al softball en el Central Park, y me puse las zapatillas con el polvo gris, al domingo posterior y fui. Y cuando miré el piso y quise como pegar, se me puso todo gris. O sea, el polvo amarillo era gris. Y les pedí, no sé qué cara habré puesto, porque te pasan esas cosas, y le empecé a pegar y me tiraban pelotas, y pegaba y pegaba, y bueno, uno después se desmoronaba, y se largaba a llorar, y entre todos nos abrazábamos, porque todos tenían una historia diferente, de algún lado distinto. Les agradezco infinitamente haber venido y haber contado esta historia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, eh. Gracias. Gaby, si estoy con vos. Eduardo.